Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque EA confirma que no habrá un nuevo Battlefield en 2017. En principio la saga volvería como pronto en 2018, aunque esto era algo ya previsible ya que el estudio de DICE está centrando en la creación de Star Wars Battlefront 2 previsto para el próximo año. El jefe financiero de Electronic Arts, Blake Jorgensen, ha confirmado en una conferencia durante la 35 edición de la NASDAQ en Londres, que no habrá, nueva entrega de la saga Battlefield en 2017. Dice que no tendremos otro Battlefield por un par de años, el próximo año habrá un nuevo Star Wars Battlefront. Este juego de hecho ha venido particularmente bien, con 14 millones de unidades y ha recibido muy buenas críticas, pues bueno, abordando según el productor diferentes temas para su secuela. Además ha confirmado que este futuro de Star Wars Battlefront 2 será mucho más grande y excitante que la primera entrega. Espero que tenga por lo menos más mapas, ¿no? Y no salga tan incompleto. Pues bueno, habrá que esperar, ya sabéis. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao.